¿Sabías que ahora puedes encontrar la bodega más cercana y con productos que necesitas desde la comodidad de tu hogar? En la nueva plataforma digital de Produce y tu Empresa, ubica tu bodega. ¿Cómo registro mi bodega? Paso 1. Ingresa a www.tuempresa.gov.pe Luego, buscamos la opción Tienes una bodega y hacemos clic en Inscríbete aquí. Paso 2. Llenamos correctamente el formulario y hacemos clic en Enviar. Una vez enviado, se procederá a validar la información. Además, mediante el WhatsApp 938-258-567 serás atendido por nuestros asesores, quienes te ayudarán a resolver todas tus dudas.